rápidamente cómo configurar o programar para que el modo oscuro se active en función de un horario que ustedes quieran ingresan por ajustes pantalla y luego aquí donde dice ajustes del modo oscuro activan esta opción y ya ustedes seleccionan si quieren programar o hacerlo de manera personalizada o para que lo hagan cuando el detecte o sepa que es el atardecer o el amanecer ya ustedes deciden like suscríbete comentarlo y muchas gracias